Señores que yo sabía que se iba a pasar, yo estaba claro que se iba a pasar en Villar Hermano, que lo que mi gente En esta vuelta vinimos a hablarles sobre un suceso ocurrido en Villar Hermano Es un negocio señores que todo el que vive por Gascua y gente que vive también lejos de aquí, saben que lo que He logrado ver las remodelaciones que le han hecho al local y como han ido creciendo y se han ido expandiendo Esta gente de Villar Hermano señores tienen una rama de negocios en este espacio de Gascua Ellos tienen una panadería, tienen un restaurante, tienen una repostería, una marca de agua, agua Villar Hermano Tienen un colmado, tienen una ferretería, venden hielo, tienen un salón, en fin señores, esta gente tiene un emporio aquí en Gascua Y tienen muchísimos años trabajando, pero señores yo no puedo evitar decirles que yo había previsto esta situación Yo voy con mucha frecuencia a Villar Hermano, se puede decir señores que semanal yo voy por lo menos una vez Y he tenido situaciones con la fila, esta comida señores es muy buena, excelente Aunque recientemente tuvieron una situación con una persona que falleció alegadamente por ingerir un pescado del local Yo puedo dar face testimonio señores que tengo más de 20 años comiendo esa comida, esa comida es muy dura Pero la única situación que me descuadra es que yo sé que hay un maldito problema con la fila, sí Estas gentes son tan duras señores que hasta la revista Forbes le ha hecho resellas a ellos Esto es una empresa familiar señores, esta gente viene de Baní Todo este emporio se debe a una persona, el señor generoso Villar, al que todos llaman Carl Este señor hace más de 30 años aceptó una propuesta de un amigo de manejar una bodega en el sector de Gascua Y hoy en día esto se ha convertido en un imperio En el 1992 colocaron una panadería con el letrero que decía Villar hermanos Esta panadería en poco tiempo evolucionó a repostería y en el 1993 abrieron el restaurante Señores a la hora de comer, a la 12, a la 1, a las 2, esta fila se vuelve una locura Tengo que confesarles señores que yo mismo soy culpable de querer arrancarle la cabeza a un agente Porque cuando hay mucha persona haciendo la fila en el local para pedirle comida a esa hora Hay veces que la fila pasa la puerta de entrada Entonces si tú no estás pendiente puede ser que una persona que entre Que desconozca el sistema o que se quiera burlar del sistema Se coloque del otro lado de la fila Entonces me ha pasado varias veces que lo seguridad no tan pendiente de eso Entonces tengo yo que reclamar mi turno directamente a la persona o dirigirme al seguridad Y como ustedes saben señores vivimos en República Dominicana Aquí todo el mundo tiene calor Aquí todo el mundo está desesperado Gente con hambre haciendo fila Eso trae conflictos Entonces hace mucho tiempo señores que yo sabía que esto iba a traer problemas Y lamentablemente señores tuve la razón Sucede que el pasado sábado el 16 de agosto Hubo un enfrentamiento entre dos personas donde hubo disparos Alegadamente como pudimos ver en notas de prensa en las redes sociales Había una persona un sargento de la policía que estaba pidiendo precios Y otra persona desesperada por ordenar le dijo muévete gusá Señores es verdad es una falta de respeto Pero ustedes pueden creer que esto terminó en disparo Entonces hay las declaraciones de la esposa de la persona que está herido Diciendo que hubo un enfrentamiento Que la persona luego El agresor luego de que le dijeran esta frase Salió del negocio Volvió a entrar Y se enfrentaron a Puyos Están despachando Pero en el mismo tiempo Él está preguntando a los precios Mi esposo está hablando conmigo Y me hace un comentario a mí Diciéndome Que para uno Que deberían despacharnos nosotros primero Porque para uno Porque uno pregunta a precios Él escuchó el comentario Y repercutó con mi esposo De mala manera A lo que el señor de repente se cayó Y se fue Salió del negocio Y entró de nuevo al negocio Y remetió nuevamente con mi esposo Directamente O sea que él ni siquiera fue A pedir la comida para irse Él salió y entró de nuevo A remeter palabras con mi esposo Donde él siguió discutiendo Me empujó Me caí Y ahí mi esposo reaccionó Porque él me cubó Entonces ahí ellos entraron a trompar Donde él de una vez Se enfunda su arma Y empezó a disparar Haciendo por lo menos Cinco a cuatro tiros Me pregunto señores ¿Dónde diablo Está lo maldito seguridad? O sea Es un problema Que yo creo que se pudo haber evitado A toda costa Al otro día Yo visité el local A la hora de la una de la tarde Para ver cómo se manejaba la fila Y todo estaba prácticamente igual Si había seguridad Que obviamente Dada la situación Que acababa de ocurrir El día anterior Estaba quizás Un poco más pendiente De lo normal Pero seguía El mismo desorden Con la fila Gente entrando Gente que se confundía Entonces yo creo Que eso es una parte importante Que quisiera que La gente de Villar Puedan tomar en cuenta Otro aspecto señores Que yo me encuentro Un poco raro Y quizás pueda aliviar Esta situación Que ocurre por la fila En Villar Es que no entiendo Por qué estas personas No han habilitado El servicio a domicilio Señores Yo vivo bien cerca De este lugar Y me he preguntado Todo el tiempo Por qué estas personas No tienen servicio a domicilio A la hora de la comida Señores Eso es una locura Eso no se puede controlar Entonces ¿Por qué quizás No tener el servicio a domicilio Para evitar este cúmulo De personas Y tratar de evitar Este tipo de situaciones No tienen servicio a domicilio Directo Ni tampoco aparecen En las principales Plataformas De servicio a domicilio Entonces Señores Vamos a poner a la pila Se le están armando Un anillo Acaban de dar Dos tiros Allá adentro Por favor Hagan O sea Muy bonito Su trayectoria La verdad Que Sé que por generaciones Han inspirado Familias Pero creo que Esto quizás Va a ser un caso De fracaso De Hexy Si no se toman Medidas a tiempo Así que nada Mi gente Esto era una información breve Para contarles Lo sucedido De este local Y hacer una denuncia Que creo que Seremos varios Los beneficiados Tanto los consumidores Como los dueños De este local Y nada señores Si tu no has visto Otro de mi video Pásate por el canal Que tenemos Palditoria que tan gemisima Dale like Suscríbete Comenta Y nada señores Yo te lo saben Se lo digo teoría Brrrr ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.